La vicepresidente Francia Márquez pide retirar a Cuba de la lista de los patrocinadores del terrorismo. Este llamado lo hizo durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La vicepresidente Francia Márquez, mano derecha del presidente Gustavo Petro, solicitó que Cuba sea retirada formalmente de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Dijo así, entre comillas, no es justo que un país como Cuba, que tanto ha aportado a la paz de Colombia, haga parte del listado de países que han apoyado el terrorismo. Hoy, desde La Habana, manifiesto mi respaldo a esta nación insular para que sea retirada de dicho listado. Público 52.000. El país presidido por Miguel Díaz-Canel habría salido de la lista durante el gobierno de Barack Obama, con quien Cuba tuvo muchos acercamientos. Sin embargo, en el año 2020, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, volvió a ingresar. Márquez recordó el papel que jugó Cuba como sede de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, lo que resultó en la firma del acuerdo en el 2016. Hoy no puedo dejar de agradecer a la isla, sus dirigentes y su pueblo por haber sido la casa común para ese proceso y su interés por la paz en nuestro país, agregó Francia Márquez. La vicepresidente llegó el jueves 9 de febrero a La Habana para una visita oficial que culminará el sábado 11 de abril.